El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, reivindica sacar a Muchamel del olvido en el que lo tienen los gobiernos socialistas de Chimopuchi y Pedro Sánchez. Así se ha manifestado durante el acto de presentación de Rafael García como candidato a la alcaldía de Muchamel, donde ha asegurado que el Partido Popular tiene a los mejores candidatos en la provincia y un proyecto serio para llevar a cabo las infraestructuras que necesita Muchamel. No puede ser que la provincia de Alicante, la comarca de la Alacantía y Muchamel sigan en el olvido. No es no estar ni siquiera en la agenda de estos señores, es no haber tenido ni siquiera la gracia de mirarnos de reojo para decir ahí tengas un duro que me los estoy llevando a otros lados, no los estoy invirtiendo o no soy capaz de ejecutarlos. Mazón ha destacado el proyecto del Partido Popular para Muchamel que necesita urgentemente que se acometa la mejora de las comunicaciones, la sanidad y la educación como ejes principales. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana se ha comprometido a llevar el tram hasta Muchamel, una reivindicación que lleva años encima de la mesa y también a mejorar el transporte interurbano en el área metropolitana de Alicante, así como las carreteras de acceso al municipio. Y quiero comprometerme hoy oficialmente a que voy a hacer todo lo que esté en mi mano para volver aquí dentro de cuatro años en tranvía. Mazón se ha comprometido a adecuar los centros auxiliares de Bonalba y Río Park, ampliar el centro de salud de Muchamel y activar las especialidades médicas prometidas y que nunca llegan. Hay que estar, para hacer justicia, no para llevarnos más que los demás porque no somos egoístas, pero que no se nos escape ni una suegra de la que nos merecemos. Y aquí se ha escapado durante demasiado tiempo mucho de lo que nos merecemos. Carlos Mazón ha destacado la importancia de que la localidad cuente con un centro integrado de formación profesional para el que el ayuntamiento cedió ya los terrenos en 2007 y ha denunciado que el colegio número 4 está atrapado en la burocracia que ha generado el plan edificante de la Generalitat de Chimo Puig. Por último, el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha puesto en valor la gestión desarrollada por el actual alcalde de Muchamel, Sebastián Cañadas, al frente de la corporación.